Eso es, eso es muy interesante y ahí es donde, ahí es donde me gustaría ir, pero primero como pasando. ¿Quiénes están utilizando en este momento, Ophelia? Esto de la inteligencia artificial es que más bien es justo, se vuelve popular hace más o menos un año. Hay que tener presente que ChatGPT es una demo para una tecnología que existía desde antes, que es GPT. La T de GPT es de Transformer y el cambio drástico ahí es que originalmente tocaba preparar los datos para que una computadora aprendiera a emularlos. O sea, tú le dabas, por ejemplo, fotos de gente jugando golf para hacer una computadora que pudiera crear fotos de gente jugando golf. Era muy específico. Cuando llega esta tecnología de la transformación de datos es alimentarle lo que sea a ver qué aprende y esa tecnología ya está funcionando hace mucho tiempo con GPT, pero para crear un método usable o accesible de esto, de esto y ser en el chat y el chat se dio un poco de wow, aprendió a hablar y ahora funciona muy bien, pero lugares donde había uso de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, redes sociales. O sea, las computadoras decidían a quién leíamos o qué noticias nos llegaban. Música, las computadoras decían qué canciones escuchábamos, tele o para ese chiste streaming, qué películas veíamos, Tinder, Grindr, con quién salíamos. Es impresionante la cantidad de lugares que está. Pero mi ejemplo favorito con ChatGPT es cuidar una conferencia hace nada y una cantidad de estudiantes en una universidad me dicen creo que aquí los profes nunca se han dado cuenta que usamos ChatGPT para todo y entonces yo voy con los profes después y les digo si sabían, nos dicen wow, nosotros usamos ChatGPT para planear la clase y entonces pongo esto en redes y me dicen qué locura pensar que ChatGPT le hice a los profesores que tarea poner y luego los estudiantes hacen la tarea con ChatGPT y para validar si hay fraude usan un sistema que ocupa inteligencias artificiales para ver quién está haciendo trampa y quién no. Así de presentes son las inteligencias artificiales. Al final, ¿quién estudió en esa escuela? No sé. El robot. ¿Quién trabajó también? Pero creo que lo clave es que justo son, o sea, no hay que pensar en eso como una inteligencia, ¿no? Eso lo hace como muy humano y nunca hay que humanizar la tecnología, es más como es un sistema y todos lo usamos para que nos apoyen diferentes cosas. En estos casos a mí me hace pensar como en Wikipedia, como cuando estaba en la universidad y me decían no uses Wikipedia y todos Wikipedia, ¿qué dices? ¿Dónde están las fuentes correctas? Lo usamos como base para guiarnos y creo que eso es bien interesante y es como un Wikipedia con esteroides, siento ChatGPT. Estaba leyendo este libro de Kate Crawford, Atlas de Inteligencia Artificial, y cuentan una experiencia muy divertida, ¿no? De un hombre alemán que había enseñado a un caballo a responder operaciones matemáticas y cosas así. Parecía que el caballo era sumamente inteligente, ¿no? Sin embargo, el caballo no era completamente inteligente. Después de que hicieron una serie de personas que fueron a revisarlo y a ver cómo actuaba, era más bien que las personas que le preguntaban al caballo, mientras le estaban preguntando, le estaban dando pistas, digamos, para que tuviera la respuesta. Y ahí es la pregunta que me gustaría hacer, ¿no? Porque a veces pareciera que empezamos a tenerle miedo un tanto a esta inteligencia artificial porque básicamente se está educando de la información que nosotros le damos, ¿no? No es que sepa todas las respuestas, sino que sabe escuchar muy bien, diría yo. Yo diría nomás que cualquier argumento que se haga en este rubro también puede aplicar para seres humanos. Si lo piensan, porque luego me dicen las computadoras se pueden amar y yo, bueno, hay gente que es capaz de hacer toda la performatividad del amor, decir los mensajes que son, las palabras que son, actuar lo que es y no estar enamorada. La pregunta es ¿cómo sabes? No sabes. Ahí son saltos de fe y lo mismo con las computadoras está siendo inteligente. Pues la verdad es que siempre y cuando podamos entender cómo piensa realmente no, porque podemos entonces devolverla fue el algoritmo, fue estadístico, estocástico y aquí está. Pero también bueno, que en el caso de los cerebros humanos podrías también argumentar. Claro, es que las neuronas acá se conectan con las neuronas de allá y entonces la ansiedad funciona así. Y entonces esta persona está pensando este modo porque así se le enseñó. Entonces, ¿cómo se paras? Creo que una diferencia también es que es mucho más peligroso un sistema de inteligencia artificial. El sentido que claro, o sea, todos tenemos como nuestra manera de pensar, nuestros sesgos, como dices al final del día. Si una inteligencia, un sistema de ya busca como reproducir como pensamos los humanos, pero el tema es que el alcance de los seres humanos, o sea, mi alcance, mi impacto, es mucho menor al de un sistema que usas en redes sociales, en hospitales, etcétera, que tienen impactos muchísimos mayores. Entonces ahí creo que es una diferencia clave. Si la manera de funcionar es distinta, es similar, pero el impacto es lo que preocupa, yo creo. No, y también el interés, ¿no? Así como nos creamos ese discurso para aprender de otras personas y con qué y para qué lo queremos hacer. La pregunta es quién y cómo se está utilizando estas tecnologías para aprender eso y con qué interés, ¿no? Y ahí pues me iría directamente a preguntarle usted, senadora, ¿cómo ve las cosas? ¿Quién está aprendiendo de nosotros y para qué? Qué gran pregunta. Mira, lo que creo que es importante empezar por ahí es que la tecnología no es buena ni mala. Ninguna tecnología es buena ni mala. Es el uso que se le da. Y lo misma, esta, una conversación similar fue cuando llegó Internet, ¿no? Y obviamente Internet transformó el mundo, pero hay usos también muy malos de Internet. O sea, hay mal uso de la tecnología. La tecnología per se no es que nazca buena o mala. La tecnología es una gran herramienta y puede ser una gran herramienta de transformación y en todos los sectores. O sea, por eso es que está tan revolucionaria, porque va a transformar absolutamente todos los sectores. El sector salud, el sector educativo, el sector laboral, todos los sectores van a ser trastocados por la inteligencia artificial. Pero hay un mal uso de la inteligencia artificial. Sí, sí lo puede haber. Y eso son las grandes conversaciones en el mundo. O sea, los líderes del mundo se han estado reuniendo desde hace algunos meses para acá. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva, firmó también un acuerdo con las grandes siete compañías que están haciendo inteligencia artificial en Estados Unidos. En la Unión Europea se reunieron 28 países que firmaron un acuerdo, el acuerdo de Bradley. Y también la Unión Europea acaba de sacar su primera ley, la primera ley de inteligencia artificial en el mundo, que salió hace unos días, acaba de salir. En Chile se reunieron varios países. ¿Y cuál es la discusión a nivel mundial? La gran discusión a nivel mundial, o sea, de lo que se está hablando es de qué vamos a hacer con la inteligencia artificial generativa. Es esta inteligencia artificial que sí tiene la capacidad de aprender por sí misma, de corregirse y de no volverse a equivocar. Por ejemplo, yo le pedí a ChatGPT mi semblanza. Y en mi semblanza decía que yo había estudiado en el poli y que mi primer trabajo había sido como reportera en la jornada. Y le puse, no, yo no estudié en el poli, estudié en el TAC de Monterrey. Y mi primer trabajo fue, no sé, tienes razón. Segundos después le volví a preguntar desde otra computadora mi semblanza. Estaba perfecta. O sea, tiene la capacidad de autocorregirse y de no volverse a equivocar. Eso, eso es la discusión. Y estas discusiones éticas en el mundo no es la primera. La clonación existe y es posible. ¿Nos podemos clonar como humanos? Sí. Decidimos no hacerlo. Y hubo como un acuerdo de la humanidad de tener líneas rojas en el tema de la clonación. O algo muy parecido está pasando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los alcances aún no lo sabemos. Porque sí parece de película que esta tecnología pueda aprender por sí misma, que nosotros lo estemos alimentando con datos, corrigiéndole. Porque en segundos, millones y millones de personas estamos corrigiendo la inteligencia artificial y alimentándolo con más datos, que es el alimento de la inteligencia artificial. Entonces, lo que se ve es a dónde va a llegar la inteligencia artificial si es capaz de aprender y luego enseñarle a otra inteligencia artificial. Esa es la inteligencia artificial generativa. Entonces, las discusiones en el mundo de los políticos y de los legisladores es ¿cuáles son los nos? O sea, ¿en qué vamos a prohibir la inteligencia artificial? ¿Cuál es la inteligencia artificial de alto riesgo? Pero que esos riesgos valen la pena. Los usos pueden ser tan buenos que vale la pena mitigar los riesgos. ¿Y cuáles son los usos que sí se pueden permitir? ¿Qué podemos permitir, no? Entonces, estamos viendo cuáles son las líneas rojas en las que no queremos, como humanidad, que la inteligencia artificial se use. Y en las demás, ¿cómo lo vamos a regular? Entonces, ha sido tan complejo porque ningún país, ahorita en la Unión Europea, se atrevió a dar el primer paso en esta regulación que de verdad me parece súper ambiciosa y como muy disruptiva a nivel leyes, porque es una regulación flexible, de lo que hemos hablado los legisladores. Hay que hacer una regulación flexible para que la tecnología avance y que una ley no impida la innovación. Pero, ¿cómo hacemos para proteger los derechos humanos? Y yo no creo que haya... A ver, hay empresas que están haciendo inteligencia artificial, hay una carrera económica y tecnológica. ¿Por ser los líderes en inteligencia artificial? Sí, contestando a tu pregunta. O sea, sí hay. ¿Quiénes son Estados Unidos y China? Hoy son los líderes en desarrollo de inteligencia artificial y tienen nombre y apellido. O sea, las grandes empresas que están desarrollando inteligencia artificial son pocas empresas que están... Yo les llamo que ahora son el cuarto poder, ¿no? Que son realmente quienes están diciéndonos a qué amigos seguir, qué música escuchar, un poco... Entonces, estos son los grandes líderes que firmaron acuerdos, que están firmando acuerdos con los gobiernos para hacer un uso ético, un uso con el ser humano y su dignidad y los derechos humanos siempre al centro. Y esto me parece que es un gran avance porque tenemos años que las empresas de tecnología no eran responsables, no eran transparentes. Y van solas. Y van solas. Y ahora sí se les puso el foco. Y lo que estamos pidiéndoles es, sé transparente, dinos qué estás haciendo, cómo se están tomando las decisiones, qué datos estás usando, ¿estás usando mis datos? Pregúntamelo. Claro. Y entonces estamos empezando a ponerle el foco a las empresas de tecnología. Y esas son las discusiones, ¿no? Y creo que la regulación va a ir detrás un poco del avance tecnológico siempre, pero creo que sí estamos de verdad poniéndole mucha atención a esta tecnología porque sin duda va a transformar la vida de toda la humanidad. Ophelia, una pregunta. ¿Dónde tendríamos que o tú dónde ves que están ahorita esos focos rojos? En el camino de la regulación ya tenemos focos prendidos. ¿Dónde podrían estar? Hay tres cosas y media que yo creo que son súper necesarias y que de paso no implica el imposible que es legislar la inteligencia artificial porque son las cosas que son incontrolables, ¿no? Siempre si tú dices que se ocupan solo estas computadoras, alguien va a usar otra. Pero cosas que siento yo que no se hablan mucho. La primera es hay una desconexión psicológica o mediática quizás con el tema de la palabra responsabilidad, porque, por ejemplo, en las redes sociales se ocupa mucho el algoritmo, lo decisió, el algoritmo lo decidió y por eso no se está promocionando esto o aquello. Sí, pero si se está usando una inteligencia artificial para decidir temas de infraestructura, seguros médicos, quién tiene acceso a un préstamo, estas cosas. Definitivamente sí toca que un ser humano así hayan usado una inteligencia artificial para hacer el cálculo de la responsabilidad. O sea, yo no tengo ningún problema con que ocupen chat GPT para hacer una ley, pero esa ley la firma una persona y esa persona se responsabiliza por lo que hizo la máquina. Y yo siento que eso hasta se podría legislar. La otra es definitivamente está el tema de la internacionalización de los datos, porque si digamos un caso de se usa una inteligencia artificial para hacer un cálculo de lo que se hace con temas de seguridad nacional, más vale que esa información se quede en el país, no que se envíe a una empresa por ahí en Estados Unidos donde se está aprendiendo esto o aquello. El tema es que si hacemos eso, si tenemos la información atrapada en pequeños silos, entonces la inteligencia artificial en general no es tan inteligente. Así que es una discusión compleja y el más interesante de todos es una cosa que vi hace muy poquito, que yo no sé dónde poner mi corazón en eso, pero es que hay gente que está pidiendo el derecho a una explicación. Si se usó una computadora, una inteligencia artificial para procesar mi curry en la empresa y no la aceptó, yo tengo el derecho a que me digan por qué. El problema es que si extendemos eso, entonces también nos están mostrando otras bambalinas cómo funciona la máquina, pero hay empresas que hacen uso malicioso de inteligencia artificial es para rebotar candidatos potenciales, por ejemplo, y dicen no fue la computadora, perdón, es el algoritmo y ya. Entonces el derecho a la explicación también nos trae sobre la mesa el ok se pueden usar, pero dime por qué y cómo. El riesgo es que si alguien aprende por qué y cómo, entonces comienzan a hacerle trampa al sistema. Y el último que digo yo por eso es tres y medio. El último es siento que en vez de hablar acerca de limitar la inteligencia artificial, de alguna forma de legislación como sea que tome forma, yo creo que lo que nos surge es más bien fomentar que seamos de algún modo líderes o lideresas en el desarrollo de esto aquí. Y entonces ahora en vez de irnos en contra es nos subimos al caballo, lo diseñamos aquí y lo desarrollamos aquí. Yo no sé cómo, pero entonces ahora tenemos más control sobre por dónde va esto para que nos funcione y no estamos sujetos y sujetas a que una empresa en Estados Unidos diga a sabes que ya no hay chato jepeta en México y de repente pum se cayeron seis empresas o seis servicios como que por dar un ejemplo que de algo que podría suceder, pero que los hoyos los los focos rojos son muchos, son muchos. Sí, Claudia está esta legislación que acaba de moverse en la Unión Europea y hasta donde entiendo estuviste cercana a revisar esta legislación. Pues qué contempla y si contempla algo de estos focos rojos que 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 mencionó Félix? Sí, sin duda. Sí, eso es lo que me encanta, que yo que la Unión Europea, o sea, que podemos hacer, podemos hacer muchas cosas, pero tal vez hay cosas que no queremos hacer y sabemos que no, sabemos que el uso de sistemas de IA, de inteligencia artificial para esas aplicaciones no funciona. Por ejemplo, el reconocimiento de emociones, este para temas laborales o de educación. este ahorita si sucede este ya pronto ya no en la Unión Europea que parte del proceso de entrevista para conseguir un trabajo, te lo es un sistema que te está analizando, no hay persona, es tú y tu computadora y la computadora dice se ve estresado, no le vamos y eso va a contribuir a la decisión si te dan el puesto o no, pero mi estrés se ve igual que tu estrés, el estrés de una persona en Inglaterra se ve igual que el estrés de una persona en China, en México. Entonces esos usos como son usos que hicieron no se pueden utilizar este y eso se me hace súper bueno. Después lo que dijeron es bueno, pero hay usos como dijo la senadora que si son tienen riesgos, pero valen la pena y queremos ver cómo mitigar esos riesgos y eso se les llama y es un enfoque en riesgos que tienen. Son de alto riesgo, por ejemplo utilizar sistemas de inteligencia artificial para detectar si tienes alguna enfermedad. Qué tal que te dicen que no y si la tienes o que si la tienes y te vas a tratar a gastar un montón de dinero y no la tienes. Qué pasa? Y ahí lo que están pidiendo es más transparencia sobre cómo se toma decisiones. Eso no significa que transparente es tu algoritmo. Yo no lo quiero ver tu algoritmo. Yo no hablo técnico. Yo no voy a entender nada. Solo explícame en palabras humanas. Este y si resguardando como la competitividad económica, no me digas tus secretos, solo dime suficiente para saber. Este se les está pidiendo más documentación y más oversight humano. Eso significa que la persona que toma la decisión es una persona humana, no es una máquina en los casos de alto riesgo. Luego hay como riesgos más bajos y medianos que son la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial, que hacen recomendaciones como Netflix, Spotify, etcétera. Que esos tal vez algunos tienen que tener más herramientas de transparencia, pero si no sigue corriendo, está bien, no pasa nada. El no pasa nada es un área gris que yo siento. Creo que estamos siendo muy amables con los sistemas que decimos que son de bajo riesgo. Creo que sí son, pero eso es una conversación para otro momento. Y otra cosa importante es la mitigación de riesgos. Cómo podemos asegurarnos que funciona y que el impacto sea el que buscamos, minimizar el impacto negativo, que muchas veces ese impacto negativo, y con gusto seguramente las tres podemos dar casos de uso que fueron muy mal, afecta a comunidades marginadas, a poblaciones marginadas desde este mujeres, personas racializadas. Creo que los únicos que se salvan más o menos son los hombres blancos, no? Qué raro mente sorpresa que sorpresa hay un tema muy famoso de como las inteligencias artificiales de reconocimiento facial leen con mayor precisión a la gente blanca que a cualquier persona de piel o de color. Pero estoy hablando que esto también es una diferencia como el 90 por ciento de precisión versus el 60 y esto es por ejemplo el tipo de escaneo que se usa ya para por ejemplo el pasaporte a la entrada en muchos países y el que te digan que es una diferencia del 30 por ciento de precisión es alta, que significa o sea, lleva una cantidad de complicaciones potencialmente complejas, pero ahí está puesto en el sistema y es discriminación sistemática, no? Exacto. Pero hay algo que tú dijiste fue la que me parece que es bien importante decir y es que hasta hoy la inteligencia artificial ha sido hecha y construida por hombres blancos. El 85 por ciento de los desarrollos de inteligencia artificial están hechos por hombres blancos del norte global, es decir, de la mitad del mundo para arriba. Entonces, naturalmente hay un sesgo en las bases de datos, en los sistemas de decisión. Hay un sesgo porque quien los hizo tiene sesgos y sus sesgos son su universo, no? Entonces lo que mencionaba Ophelia, que me parece que es algo de las de de las estrategias más importantes que tenemos que seguir nosotros como país es convertirnos en vez de consumidores que somos de los países más consumidores de tecnología y de redes sociales a desarrolladores. Entonces creo que una estrategia país, una visión país de ver a la inteligencia artificial como una parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo en el que haya inversión en innovación, en desarrollo, en investigación es fundamental porque así es cuando vamos a realmente a convertirnos en desarrolladores y tener una voz y una palabra en la en cómo se construye la inteligencia artificial. Esa esa pregunta quería hacerle en México se está hablando, se está regulando la inteligencia artificial o se está pensando en trabajar en eso? Se está hablando desde el Senado y de Cámara de Diputados. Se creó la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que es un mecanismo multipartes, multisector. Está sentada en la mesa la academia, la iniciativa privada, organismos internacionales, organismos autónomos, gobiernos de los tres niveles y legisladores. Y lo que estamos haciendo es es realmente teniendo pláticas sobre la inteligencia artificial, debatiendo sobre cómo regular, sobre cómo hacer política pública y cuál debería ser el modelo de gobernanza. Y me parece que este es el mejor modelo para hacer regulación, porque mira, hoy hay 30 iniciativas de ley en la Cámara de Senadores y en diputados de inteligencia artificial. La gran mayoría son para modificar el código penal o tipificar delitos. Ok. Por ejemplo, que deepfakes sea un delito, no que la palabra deepfake esté en la ley y que sea un delito. Sin embargo, hay una iniciativa que salió de la Alianza, que es una es una iniciativa constitucional mucho más completa para empezar, que el legislativo tenga las capacidades para regular en materia de inteligencia artificial, de ciberseguridad y de neuroderechos. Esa es una iniciativa que sale de la Alianza y lo que viene de la Alianza es que es una visión de verdad multi o plural multidisciplinaria y que entonces puedes presentar iniciativas con un nivel de expertis mucho mayor que nada más una ocurrencia de algún legislador, que pasa mucho. Entonces de esas 30 lo que queremos hacer es en las comisiones donde se analizan es empezar a agruparlas y trabajar con la Alianza, trabajar con los expertos para ver cómo vamos a empezar a meter regulaciones, porque si hay que regular, claro que hay que regular. La pregunta no es si hay que regular, pero cómo regular es lo que es muy complejo. ¿Y está listo nuestro senado para discutir este tipo de cosas? Yo veía las discusiones al respecto de las cuestiones eléctricas o de la jornada laboral y hay muchísimos intereses. A lo mejor en este momento pues sí es algo que se empieza a platicar, pero supongo que en cuanto las empresas que se dedican a esto vean que se va a discutir, pues le van a entrar y yo la pregunta es si los senadores están listos para hablar. Lo que es muy interesante es que están esas empresas ahí sentadas, pero también está sociedad civil. Entonces han tenido debates. Bueno, claro, he estado en muchas de las mesas debates riquísimos porque tienes a sociedad civil de un lado, por ejemplo, con la iniciativa privada y finalmente tienes que llegar a un punto medio donde 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 se pueda hacer algo por el bien de la humanidad. O sea, estamos hablando de ese nivel. Ahora, el Senado, por eso es que estos mecanismos multipartes creo que son la respuesta a muchos de las regulaciones futuras. Necesitas expertos y lo digo de la manera más humilde. Los senadores no tenemos por qué saber de todos los temas. Yo llevo más de 30 años dedicada a la tecnología. Para mí es un tema que me apasiona. Además de que me apasiona, le entiendo. Y pero los expertos saben mucho más que yo en diferentes temas, no? En inteligencia artificial, en educación, en inteligencia artificial, en salud, en inteligencia artificial y derechos humanos, en inteligencia artificial y educación. Entonces cuando escuchas a estos expertos hablar de inteligencia artificial, además sectorial, pues es cuando realmente esto se vuelve una conversación muy rica y la regulación se vuelve coherente. Creo que el futuro de las regulaciones tiene que ser de la mano de los expertos en los temas. Y me gustaría complementar la posición de México, porque muchas veces pensamos a México se está quedando atrás, pero no, en realidad México es líder en estas conversaciones y y por qué es importante? También mencionaste, sabes por qué no enfocarse más en educación o o por ejemplo en simplemente en conectividad? Creo que ahí es que hay muchos riesgos con la inteligencia artificial y no abarcarlo como una prioridad nos pone en riesgo a todos, a toda la población mexicana que no está incluida en la conversación lo suficiente. Ahora quiero recordar que México fue de los 10 primeros países en avanzar hacia una estrategia nacional de inteligencia artificial bajo el liderazgo de Alejandra en la coordinación de estrategia digital nacional con CIMAIS, donde trabajaba yo anteriormente. Eso fue un logro enorme. Digo, nunca se creó la estrategia. Vamos a ver qué pasa, pero fue un gran paso y eso incluyó muchísimo a México en conversaciones internacionales. Esas conversaciones internacionales llevan a la creación de estándares internacionales que luego tenemos que respetar en México. Entonces tenemos que estar en esas conversaciones para que los estándares tengan sentido con lo que se busca en nuestro país, con la inclusión. Y otro ejercicio súper interesante que lideramos desde CIMAIS con Meta, el Banco Interamericano de Desarrollo, el INAI, fue probar un mecanismo, bueno, una regulación propuesta, solo para fines del ejercicio, de transparencia. De como empresa, dime cómo estás manejando esto. Dile a tu usuario que estás usando un sistema de ella. Hicimos esa prueba con empresas mexicanas y los aprendizajes fueron geniales. Ahorita se está liderando una investigación donde también está involucrada, Ale, en temas de cómo cómo se vería un sandbox regulatorio. Ya no probar un cacho de una regulación enfocada en transparencia, pero por ejemplo, la regulación de la Unión Europea, cómo se vería probarla aquí. Y eso es algo que me emociona muchísimo, que espero que lleguemos a ese piloto en la próxima administración y ya avancemos sobre qué significa regular desde México para México. Quiero volver un poco a la tierra, porque creo que es un tema bien importante y que nos da para agarrarlo desde muchos lados, ¿no? A mí, como persona de a pie, que esta Navidad me van a regalar mi primer smartphone, ¿en qué me beneficia la inteligencia artificial o en qué podría afectarme y por qué es importante que yo esté escuchando hablar a las personas que saben? Claro. En que puedes hacer mucho, mucho, mucho más. O sea, si antes podías escribir un poco, ahora se puede escribir el libro entero. Si antes puedes componer un poquito, ahora se puede componer la canción entera. Y si no lo haces tú, tu vecino. Sí, entonces un día te vas a dar cuenta que tu cuata que quería hacer su recetario para venderlo, porque muy bueno. De repente tienes seis recetarios y los están como le hizo 60 detrás de chat y lo sacó. Entonces si va a cambiar la vida, no se va a desaparecer, va a estar en muchos lugares. De repente va a llegar a estar en coches, teléfonos, este relojes. Yo no sé, vamos a encontrar inteligencia artificial muy, muy, muy fácil de operar en cualquier esquina. Y para mí el ejemplo más bonito de estos temas de tecnología, porque lo digo por fuera de las ideas, pero acá también aplica, es lo que pasó con Waze o Google Maps. Entonces hay tres ligas de ajedrez, una de solo humanos contra humanos, una de computadoras contra computadoras y una mixta que se llama el ajedrez de estilo libre. Freestyle hay estadísticas de estas tres y por eso puedo hablar abiertamente de este tema, con así la mano en la cintura y con toda la confianza. Es el tema con el Waze. Es que tú puedes obedecer al Waze a ciegas. Lo que me diga yo lo hago. Tú puedes ir sin mirar el Waze al lugar. Yo te enseño GPS o tú puedes confiar en el Waze y cuando sientas que no te das la vuelta y que recalcule y vuelves a inscribirte y ahí sigues, no? O sea, a veces sí, a veces no. En la liga de ajedrez freestyle así funciona. Entonces esa liga donde hay seres humanos con tecnología que a veces le hacen caso y a veces no. Y entonces tenemos una negociación con la tecnología. Ahí siempre se dan los mejores resultados, mejor que computadoras contra computadoras, mejor que humanos contra humanos. La tecnología siempre funciona mejor cuando es simbiótica con nosotros y por eso se desarrolla para eso. Entonces lo mejor que se puede hacer es adoptar la tuya que te ayude en vez de yo no sé cómo. No, no es tú. Úsala. Y si la estás usando para hacer trampa, pues bueno, no te preocupes que el profe también está usando el chat. Cepete. Con ética. No más quiero que se han dicho. Sí, estamos llegando al final del programa. Entonces quiero pedirles que si nos ayudan haciendo una pequeña conclusión, un cierre cada una de ustedes, pero aunque no lo toquen o quien lo quiera tocar, una que falta mucho y es decir, si yo no podía hacer mi recetario porque no podía hacerlo solo, porque me iba a ayudar la vecina que se dedicaba a hacer eso, es que ahora la vecina se quedará sin trabajo. No, si alguien lo quiere tocar en su conclusión. No. Y bueno, pues adelante, Claudia. Guau, tiraron el tema de mucho trabajo así, como en dos segundos. Este creo que sí, el futuro del trabajo es un reto enorme. Este van a cambiar las actividades que están. No, no van a cambiar. Están cambiando las actividades que realizamos en nuestros trabajos. En algunos casos eso significa que el trabajo ya no se necesita. Creo que muchas veces, como personas muy optimistas, sin ser realistas, dicen pero se van a crear más trabajos. Y sí, pero no van a ser para las personas necesariamente que pierden su trabajo. ¿Qué pasa con esas personas? Tal vez sus hijos tendrán otros trabajos, pero tú que hoy te corrieron porque contrataron una máquina, ¿qué vas a hacer? Y creo que es súper importante tener esa conversación como a nivel política pública de cómo podemos crear un sistema de reentrenamiento de las personas, re-skilling, up-skilling, para volver a incluirlos en el mercado laboral. No tengo la respuesta. Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Y por eso es importante que todos ustedes que nos están viendo sean parte de esta conversación. Tenemos que entender la urgencia del tema de inteligencia artificial, la urgencia en el sentido del impacto positivo, pero también negativo que puede tener. Y si todos estamos en esta conversación empujando y diciendo, a ver, me preocupa la falta de transparencia, me preocupa que estemos automatizando la desigualdad, tal vez entonces esa queja como ciudadana de la población llegue más arriba y urja y prioricen más el desarrollo de políticas públicas y una regulación de inteligencia artificial. Yo creo que todos juntos hacemos la fuerza y tenemos que empujar estos temas porque actualmente nos están hablando tanto. Lo bueno es que Ale está impulsando muchísimo a esos niveles, pero necesitamos más gente. Yo creo que la inteligencia artificial es inevitable. O sea, ya llegó. No es como que no la quiero usar, no, no, o sea, es inevitable. Entonces la opción es abrazarla, es no tenerle miedo a esta tecnología y es aprender a usarla. Y me parece que la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo. Las personas que sepan usar la inteligencia artificial es quien te puede quitar tu trabajo. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser un gran copiloto del ser humano y hay que aprender a usarla, hay que aprender a programarla, hay que aprender a darle las órdenes, hay que aprender a interpretarla, hay que aprender a discernirla. Y creo que en esto la clave está en la preparación. De nuevo, para mí educación, educación, educación lo es todo. La India lo hizo hace 30 años, ya cambió la vida de tres generaciones en tres décadas. Desde kinder los niños aprenden programación, inglés y matemáticas. Desde kinder fue una política pública y una estrategia país. Creo que hoy sí podemos tomar la iniciativa, estamos desde la alianza dando cursos y talleres para que la gente entienda desde lo más básico que es inteligencia artificial. Ya dimos inteligencia artificial para pymes, para mujeres, para docentes, para la escuela, como en mi casa, como para empezar a perderle este miedo. A la inteligencia artificial y realmente saber que es algo que puedo aprender. Tenga la edad que tenga y la preparación que tenga, puedo aprender estas herramientas. Es una herramienta que la puedo aprender y es mejor aprenderla pronto que tarde. En lo que el gobierno hace las políticas públicas que se necesitan, que son urgentes para un país que tiene un bono demográfico único. Un bono demográfico quiere decir la población productiva. Y de verdad, en el mundo somos de los pocos países que tiene tantos millones de jóvenes y de adultos en edad productiva. Es decir, que están trabajando. Lo que podemos hacer nosotros que tenemos esta edad es capacitarnos, aprender a usar la inteligencia artificial. Y como país me parece que es urgente una política pública que impulse la educación en todas las materias relacionadas a tecnología, en capacidades para toda la fuerza laboral, para transformar este upskilling que decía Clau. O sea, ¿cómo transformamos estas capacidades para todo lo que se va a automatizar? Esa gente, ¿cómo va a aprender a usar esa tecnología? Y también, obviamente, la regulación, que es cómo desde la ley impulsamos que la tecnología sea parte de que detone la innovación en nuestro país. Creo que eso es fundamental. La detonación de la innovación es fundamental en un país como México. Yo no más dejo el pensar que hoy es la inteligencia artificial. Mañana quién sabe qué y lo difícil de predecir el futuro no es saber qué va a cambiar. Spoiler todo es saber que no va a cambiar. Entonces hay algo ahí de cómo hay que tener una mentalidad de que esto luego también se va a mover la ficha y nos va a cambiar la vida y nos va a cambiar una tecnología nueva. Y hay una solución que yo se las dejo ahí de regalito. Manejen curiosidad, ven algo nuevo. Entrémosle con curiosidad a ver un juego, a ver cómo nos conectamos, qué podría hacer yo, qué no y a lo mejor hay ahí algo nuevo en vida o entendemos como mi vecino está haciendo su recetario. Pero con curiosidad, entonces es más fácil que con el miedo al cambio. Y se los digo como mujer transgénero, la gente le tiene miedo al cambio. Pues muchísimas gracias, Ufelia. Muchísimas gracias, senadora Alejandra. Muchísimas gracias, Claudia. Como ven, el tema es muy, muy, muy amplio. Afortunadamente tenemos a personas muy inteligentes que están tratando este tema y como ven, esto ya está en nuestra vida diaria. Entonces no hay que tenerle miedo, hay que discutirlo y hay que aprender. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.